Volkswagen Camiones y Buces presenta el resumen del partido, 11 Deportivo vs Club Deportivo Platense, duelo de la jornada número 19 del clausura 2024 de la Liga Pepsi. German Stanley Martínez el árbitro en el estadio, Arturo Simeón Magaña de Aguachapán. Los gallos llegaban con el objetivo de asegurar la categoría de la primera división. Puntuar en esta jornada sería clave y lo intentaría de diferentes formas. José Posada con esa pirueta. El tanque fronterizo también tenía lo suyo, respondía, pero bien en el fondo Sandro Melgarejo, guardameta paraguayo que tendría varias intervenciones durante todo el partido, pues el 11 Deportivo generó varias ocasiones en ataque. Daniel Arevalo que volvía a la titularidad, probaba como siempre desde larga distancia. También el 11 intentaba la centralización, el cabezazo, y ahí estaba el arquero paraguayo. Una más de los locales, sin problemas para Sandro. El zurdazo y la pelota totalmente perdida. Los de Aguachapán presionaron sobre el final del primer tiempo, tuvieron esta. La pelota pasaba muy cerquita. Y ojo a esta salida del 11, en la que Gerson López estuvo a punto de complicarse. Pero con 0 a 0 en el marcador, nos íbamos al descanso. Vemos imágenes ya del segundo tiempo. En la que Platense tendría esta de tiro libre. La pelota suelta y Arizala, que no pudo mandarlo al fondo. Otra más de los gallos por la izquierda. Dani Arevalo con la gran jugada a la centralización. Y Gerson López sin problemas. El chule Posada. Y otra vez, López en el fondo. El 11 generó muy poco en el segundo tiempo. Pero tuvo esa muy clara, en la que Sandro Melgarejo lograba muy bien retener ese esférico. Se venía el tiro de esquina para el tanque fronterizo. El cabezazo. Y la pelota que se iba arriba del larguero. Turno para el ataque gallero. Otro disparo del chule. Al infinito y más allá. Se venía el 11 deportivo. Pelota que se iba de largo. Avanzaba el cronómetro en Aguachapán. Y aquí tendría una muy clara Platense en las botas de Marvin Aranda. La pelota no la pudo empeinar bien. 11 deportivo asustando. Y por poco se complica Melgarejo. Pelota al área que defiende Platense. Y aquí en esta chocaban Arizala y Melgarejo. Accidente que no dejó consecuencias. Se acababa el partido. Los técnicos inquietos. Y los últimos intentos de los jugadores en la cancha. Para romper el empate. Platense tendría la última. Entre los recién ingresados. Luis Aguilar. Giovanni Valladares. El reservista Franklin Martínez. La deja para su compañero Luis Aguilar. Que la deja pasar. Y no llegó a tiempo Roberto Melgar. Era la última del partido. Que quedó sin goles en Aguachapán. Cero por cero. Positivo en condición de visitante para Platense. Marcador que le permite virtualmente salvar la categoría. El próximo sábado. La visita será a la ciudad de Metapán. Irving Iraeta. Para el Canal Gallo.